Este es un mensaje para la buena gente de Lanzarote. Bueno, que sepáis que yo a esta isla le tengo mucho cariño, desde que hice mi primer Ironman ahí, al año siguiente hice el Ironman con mi hermana, y tengo muy buenos amigos, tanto a la hora de entrenar, como a la hora de hacer surf, como a la hora de pasar unos días de relax por la isla, pero hombre, ya que es reserva de la biosfera, cuidémoslo entre todos, que hay que tenerlo limpio, hay que tenerlo cuidado, hay que tratar bien a la isla, que cosas y paraísos como este hay pocos, y si no los cuidamos, se nos van a escapar. Venga, a cuidar la isla. Pon tu corazón, cuida Lanzarote, eres parte de ella. Cabildo de Lanzarote, cuidando Lanzarote.